... Vamos a hablar de la Virgen. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque me obligan. Y cuento un poco mi historia. Yo, en realidad, soy experto en la sábana santa. De hecho, mi tesis doctoral la he escrito sobre ese tema. Y muchísima gente me decía, bueno, pero ¿y cuándo vas a hacer algo sobre la Virgen? Y pensé, bueno, ya lo haré. Porque, claro, yo tengo la sana costumbre de no hablar de lo que ignoro. Y como el tema de la tilma de la Virgen de Guadalupe es una cosa bastante compleja, yo tenía un cierto reparo no por nada, sino sencillamente por la falta de tiempo para poder prepararlo con el rigor con el que yo quiero dar las conferencias. El 1 de enero yo me quedé desempleado, porque la empresa en la que yo estaba trabajando se ha vendido. Y entonces pensé, pues mira, me va a venir de maravilla, porque ahora voy a tener un poquito más de tiempo para preparar esto para la Virgen. Y además se lo ofrezco como intención para ver si de esa forma ella, que es mi valedora y mi agente laboral, me reubica en un sitio en el que pueda seguir siendo útil. Así que, por eso, estoy aquí con la tilma del indio Juan Diego. ¿Cómo sabemos estas cosas? Pues lo sabemos a través de los documentos históricos que nos hablan acerca de cómo se llevó a cabo la imagen. Hay un documento muy interesante, es un relato corto, que se lo debemos a este señor que estamos viendo aquí, venerando la imagen, el padre Juan González. Él era el secretario y el intérprete del primer obispo de México, Fray Juan de Sumárraga, que no sabía hablar nahuatel, que es el idioma que utilizaban los indígenas en el momento de la aparición. Sin embargo, hay un texto muchísimo más importante que además se ha convertido en uno de los elementos clave de la literatura mexicana, el nicán mopohuá. Ese texto se lo debemos a Antonio Valeriano, que era un indígena increíblemente culto. No solamente sabía hablar perfectamente castellano, sino que también hablaba latín, se convirtió en gobernador durante muchísimo tiempo, y hay documentos que hablan de la valía que tenía este hombre. Él además escuchó en muchas ocasiones de boca del propio Juan Diego, el relato Juan Diego Selvidente, que os voy a contar a continuación. Y concluyó la redacción del nicán mopohuá en el año 1548, que fue el momento en el cual fallecieron Fray Juan de Sumárraga y el indio Juan Diego, el vidente de esta aparición. De hecho, quiero que os fijéis que en la parte superior de la primera página de este texto dice justamente esas dos palabras, nicán mopohuá, que en nahuatel significa aquí te cuento o aquí se cuenta. ¿Y qué es lo que se cuenta? Bueno, pues para poder contaros la historia de la aparición de la Virgen de Guadalupe, nos vamos a ir de Barcelona a México. Y vamos a trasladarnos también en el tiempo, al 9 de diciembre del año 1531. Lógicamente, México como tal no existía. México es un estado moderno. En aquel momento se llamaba Tenochtitlán. Y resulta que el gran protagonista de esta historia es Cuautlatohuac. ¿Cómo se llama? Vale. ¿Otra vez? Cuautlatohuac. Precioso nombre. Ya saben que si quieren bautizar a un niño le ponen Cuautlatohuac. Tlato para los amigos. Pues bien, Cuautlatohuac quiere decir el que habla como águila. Cuautlatohuac era un indígena mexica, o sea, mesoamericano, que había nacido en el año 1474. Se había convertido y había sido bautizado con el nombre de Juan Diego. Juan Diego tenía 57 años en el momento de la aparición. Esto es un dato muy significativo porque a medida en que vaya avanzando la conferencia, vamos a ir comprendiendo cómo es la mentalidad y sobre todo la cosmogonía y la religión de los aztecas. Porque si no, no se va a entender qué mensaje trajo la Virgen a través de esta aparición. Por lo tanto, quedemos con esto. Cuautlatohuac es el que habla como águila. Ya veremos qué significado tiene eso para el indígena. Y que tuvo la aparición cuando ya era un anciano, con 57 años. En aquel momento se era ya bastante viejito. ¿Y qué es lo que nos cuenta el Nikamopowa? Pues que el indio Juan Diego iba desde su lugar de residencia hasta Tlatelolco, que era donde se encontraban los misioneros para poder recibir la instrucción religiosa. En la mañana del 9 de diciembre de 1531. Al pasar por el cerrito Tepeyac, una montañita de 40 metros de altura, él se sintió atraído por el canto de unos bellísimos pájaros y notó que algo extraño y maravilloso estaba sucediendo. Y fue testigo de la aparición de una bellísima doncella a la que él llamó nuestra madrecita. Y aquí tenemos el momento de la aparición. Vio a una joven de delicadísima belleza que se dirigió a él con unas palabras extraordinariamente cariñosas. Palabras que están reproducidas de forma prácticamente textual en el Nikamopowa. ¿Por qué? Porque los indígenas tenían muy buena memoria y eran capaces de recordar textos enteros o palabras enteras. ¿Qué le dice la Virgen al indio Juan Diego? Fijaros cómo los llaman. Juan sin. Este sufijo sin es como una especie de diminutivo. Viene a ser algo así como Juanito. Que además también se puede traducir en el lenguaje de los aztecas como digno Juan. Estamos hablando de un hombre muy pobre. Y que alguien se dirigiese a él de esa manera cariñosa y tratándolo con esa dignidad ya impactó su corazón. Le dice, ¿a dónde vas hijo mío? Ten por cierto al más pequeño de mis hijos que yo soy la perfectísima siempre Virgen Santa María. No le dice el nombre Guadalupe. Le dice esto. La perfecta siempre Virgen Santa María. Y ahora quedaros con cómo identifica a su hijo. Porque este dato nos va a servir para más tarde. Madre del verdaderísimo Dios por quien se vive el creador de las personas, el dueño del cielo y de la tierra. Ya sabéis que siempre en las apariciones la Virgen se aparece para algo. Y esta no es una excepción. También hay un mensaje y hay una petición. Y le dice, mucho deseo que aquí me levante en mi casita sagrada. En donde lo mostraré. ¿Lo mostraré a quién? A ese, al verdaderísimo Dios del que ella es madre. Lo daré a las gentes con todo mi amor personal, en mi mirada compasiva, en mi auxilio, en mi salvación. Porque yo en verdad soy vuestra madre compasiva, tuya y de todos los hombres que en esta tierra estáis. Porque allí escucharé su llanto, su tristeza, para remediar y para curar todas sus diferentes penas, sus miserias y dolores. Entonces, anda al palacio del obispo y le dirás cómo yo te envío. Y ten por seguro que te lo pagaré. El indio Juan Diego se expresa en el Nicamo Pogua de una forma verdaderamente encantadora. Yo os invito a que cuando no tengáis nada mejor que hacer, entréis en internet y descarguéis. En el Nicamo Pogua es fácilmente descargable en PDF. Y leáis las palabras textuales con las que se dirige el indio Juan Diego a la Virgen. Porque la trata, en eso es muy canario, de mi niña. Mi niña. ¿Qué quieres mi niña? ¿En qué puedo servirte niña mía? Y a partir de ese momento él se refiere a la Virgen como mi niña del cielo. Es bellísima la historia. Bueno, por supuesto, Fray Juan de Sumárraga, el obispo, no lo cree. De tal manera que era un franciscano que prácticamente acababa de llegar a México. Era un hombre bondadoso y era también muy culto. Pero se tenía que valer del padre Juan González para poder hacer la traducción al náhuatl, ya que él todavía no hablaba esa lengua. Pues bien, sucede que el hecho de que llegara un indígena recién convertido, diciendo que se le había aparecido la Virgen, y que encima estaba pidiendo que se le construyera un templo en el llano, pues aquello estaba totalmente fuera de lugar para este hombre. Y le dice, vale, vale, Juan Diego, vente mañana, que ya esto lo veremos en otro momento. Juan Diego, obediente, se va del palacio del obispo y vuelve otra vez al Tepeyac, en donde, por segunda vez, se encuentra con la niña celestial. Y le dice, ay, mi niña, manda a alguien más culto que yo. No, que yo no sé nada, yo soy un ignorante, yo soy un hombre de la tierra. A lo cual la Virgen le responde, escucha al más pequeño de mis hijos, ten por cierto que no son escasos mis servidores, mis mensajeros, pero es muy necesario que tú personalmente vayas. Y mucho te ruego, hijo mío el menor, y con rigor te mando, que otra vez vayas mañana a ver al obispo, y de mi parte hazle saber mi voluntad. El indio Juan Diego se despide de ella, y por supuesto queda que, en efecto, va a volver al día siguiente para poder insistir en el mensaje que tiene para Fray Juan de Sumárraga. En esa segunda entrevista con el obispo, tampoco le cree, y entonces Fray Juan de Sumárraga ya, como decimos en Tenerife un poco mosqueado, le dice, bueno, dile a tu niña que te dé una señal, para que así yo pueda creerla. Juan Diego no ve nada raro en esa petición, todo lo contrario, se pone muy contento porque dice, ay, qué bien, porque seguramente mi niña me va a dar la señal que me está pidiendo el obispo. Sin embargo, Fray Juan de Sumárraga ordena a dos sirvientes que sigan a Juan Diego. A ver qué hace, a dónde va, y si de verdad es cierta la historia. Juan Diego era un hombre que se conocía perfectamente a aquellos andurriales, y aunque él no sabemos si sabía que le estaban siguiendo, iba de una forma muy rápida, y a pesar de ser un viejito, cogió camino y como que despistó a los sirvientes. Los sirvientes se cogieron un rebote y se lo tomaron muy mal, y entonces volvieron otra vez a Fray Juan de Sumárraga y le empezaron a decir, mira, olvídate porque este es un cuentista, esto es lo que te está contando, son mentiras, no le hagas caso, vete a saber qué es lo que quiere, etcétera, etcétera. Y empezaron a malmeter de Juan Diego con el obispo Fray Juan de Sumárraga. Pues bien, una tercera aparición, en la cual le dice, mi niña del cielo, el obispo me pide una señal, dame algo para que yo le pueda demostrar que en efecto estás aquí ante mí. Y entonces le dice la Virgen, bien está hijo mío, a mí esto siempre me ha llamado la atención, la Virgen se somete a la voluntad del obispo. Ojo con esto, a mí me parece de una enorme trascendencia. La Virgen es fiel al proyecto de su hijo, y no debemos olvidar de que la iglesia es jerárquica. Y por tanto, si ella se somete a lo que es el mandato del obispo, ¿por qué no lo vamos también a hacer nosotros, aunque el obispo no nos caiga bien o no comprendamos aquellas cosas que nos está pidiendo en un determinado momento? Pues dice, volverás aquí mañana para que le lleves al obispo la señal que te ha pedido. Con esto te creerás, y acerca de esto ya no dudará, ni de ti sospechará. Y sábete, hijo mío, que yo te pagaré tu cuidado y el trabajo y cansancio que por mí has emprendido. Palabras llenas de dulzura que llevan al éxtasis al indio Juan Diego. Sin embargo, ya sabéis que cuando el Señor nos manda una misión, el diablo siempre se pone a alborotar, lo cual es una gran señal, porque quiere decir que las cosas están conforme al Evangelio, y que eso que el Señor nos ha mandado le va a hacer daño. ¿Y de qué manera intenta desbaratar los planes de la Virgen? Veréis, Juan Diego vivía con Juan Bernardino, que era incluso más viejito que él, era su tío. Le había recogido en su casa y Juan Diego cuidaba de él. Ellos se dedicaban al pastoreo, a la recolección, eran agricultores. Le tenía un gran cariño, en realidad lo trataba como si fuera como un padre. Pues bien, en la mañana del 12 de diciembre, el pobre Juan Bernardino se levanta muy malito. Pero tan malito, tan malito, que le dice, hijo mío, yo creo que de hoy no paso, y no me gustaría morir sin estar confesado. Anda, hijo, ve a buscar un cura. Él también estaba bautizado, y era un hombre enormemente creyente. Entonces el pobre Juan Diego se encuentra con una dicotomía, una decisión que tomar. ¿Voy a donde está la niña del cielo o voy a cumplir con esta última voluntad de mi pobre tío antes de que se muera? ¿Sabes lo que decide? Coger por otro camino. Dice, bueno, voy a ir, voy a conseguir al cura, y luego ya vendré, que seguramente la niña me esperará. Sorpresa. La Virgen se hace la encontradiza. Y se le aparece en medio del camino. Y le dice, pero, ¿a dónde vas, Juanito? ¿A dónde vas por aquí? Respuesta de Juan Diego. Le dice, ¿cómo amaneciste hoy, niña mía? Porque se vio sorprendido por la Virgen, yéndose por donde no estaba previsto que se fuera. Y le dice, ¿cómo tienes hoy tu cuerpecito? ¿Te duele algo? ¿Puedo hacer algo por ti? Y es encantador el diálogo entre Juan Diego y la Virgen, ¿no? Y entonces le cuenta lo que sucede. Mi tío está muy enfermo, está a punto de morir. Deja que vaya a tu casita sagrada del Tlatelolco para que traiga a uno de tus sacerdotes. Confíese a mi tío, pueda morir en paz, y luego haré lo que tú me pidas. ¿Qué crees que le responde la Virgen? Escucha. Ponlo en tu corazón, hijo mío. Bellísimas palabras que nos recuerdan en el Evangelio de San Lucas, que en varias ocasiones nos dice, la Virgen conservó esto y meditó esto en su corazón. Pues ella le dice lo mismo a Juan Diego. Que no es nada lo que te espantó, lo que te afligió, que no se perturbe tu rostro ni tu corazón. No temas esta enfermedad, ni ninguna otra cosa punzante, aflictiva. No estoy aquí yo, que soy tu madre. No estás bajo mi sombra y mi resguardo. No soy la fuente de tu alegría. No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos. Son bellísimas las palabras. Tienes necesidad de alguna otra cosa, que ninguna cosa te aflija, te perturbe. Que no te apriete con pena la enfermedad de tu tío, porque de ella no morirá por ahora. Ten por cierto que ya está bueno. Imagínense la alegría de Juan Diego. Saber que ella no tenía que ir a Tlatelolco, ni que preocuparse por su Juan Bernardino, porque estaba seguro de que la Virgen iba a curarle. Y entonces, la Virgen no contenta con eso, le dice, anda, sube a lo alto del cerro en el que nos encontramos y tráeme de allí las flores que encuentres. Maravilla. Cuando Juan Diego sube a lo alto del Tepeyac, se encuentra con que de manera milagrosa, la Virgen ha hecho florecer en pleno invierno mexicano rosas de Castilla. Flores completamente desconocidas en aquel lugar. ¿Y qué es lo que hace? Lleno de alegría, porque dice, bueno, con esto me creerá el obispo. Las recoge en el Ayate o Tilma, que es como una especie de ponchito que llevaba por encima. Las recoge, coge todas las que puede. Además, está embriagado con el olor y se da cuenta de que las flores desprenden una iridiscencia totalmente antinatural, pero que le llena de alegría y de gozo. Solamente viendo aquello. Y entonces se las lleva la Virgen. ¿Sabes lo que hace la Virgen? Con todo su amor, las toca y las coloca ella misma con sus manos y las acomoda dentro de la yate del indio Juan Diego. Y le dice, mi hijo menor, estas diversas flores son la prueba, la señal que llevarás al obispo. De mi parte le dirás que ve en ellas mi deseo y que por ello realice mi querer, mi voluntad. Y tú, tú que eres mi mensajero, en ti absolutamente se deposita mi confianza. Y mucho te mando con rigor que nada más a solas, en la presencia del obispo, extiendas tu Ayate y le enseñes lo que llevas. Y le contarás todo puntualmente. Le dirás que te mandé que subieras a la cumbre del cerrito a cortar flores. Y cada cosa que viste y admiraste, para que puedas convencer al gobernante sacerdote, palabras textuales, para que luego ponga lo que está de su parte para que se haga, se levante mi templo que te he pedido. El indio Juan Diego sale corriendo. Le faltan tiempo para llegar al palacio del obispo. ¿Y qué es lo que se encuentra? Se encuentra con los sirvientes que le maltratan. Y que tratan de robarle el contenido que él llevaba atesorado en su corazón. Yo estoy seguro de que le hubiera dado la vida para evitar que alguien le hubiera quitado aquello. Porque el mandato de la niña era que se lo tenía que mostrar al obispo. Por fin, después de mucho suplicar, llega un momento en el que él se sienta en la puerta y dice no me more de aquí hasta que no vea al obispo. Le dejan pasar. Ellos también intuyen que hay algo especial en esa carga que trae Juan Diego. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que el obispo le dice bueno, si has traído esa señal de tu niña del cielo muéstramela. El indio Juan Diego, siguiendo el mandato de la Virgen, le cuenta todo y en ese momento deja caer las rosas a los pies del obispo. De tal manera que no solamente aparecen las rosas, sino que aparece también grabada de manera milagrosa la imagen de la Virgen Santísima en el hallate del indio Juan Diego. Por supuesto, al obispo Fray Juan de Sumárraga no le queda la más absoluta duda de que en efecto el relato del indio es auténtico y se convierte en el primero de los que veneran la imagen de la Virgen de Guadalupe en su oratorio privado. Era imposible cuando se hizo pública aquella noticia acoger a tanta gente que iba a llegar hasta allí. Y ese es el motivo por el cual en una procesión fue trasladada a la iglesia para que de esa manera todo el mundo pudiese también venerar la imagen de la Virgen. Estamos en la mañana del 12 de diciembre de 1531. Lo que acabamos de ver por supuesto es una recreación con unos actores pero este es un cuadro que representa a Fray Juan de Sumárraga en el momento en el cual se aparece la Virgen de Guadalupe. Quiero que os quedéis por favor con esta cara de Fray Juan de Sumárraga porque repito es otro dato que también nos va a servir más tarde cuando os muestre una cosa a medida en que os vaya explicando todo lo que se sabe sobre la tilma del indio Juan Diego porque lo maravilloso es que la tilma la tenemos en la actualidad y se ha estudiado científicamente y por eso estoy yo aquí para contaros las maravillas que hay con respecto a esta reliquia maravillosa. Simultáneamente la Virgen Santísima se aparece a Juan Bernardino y efectivamente le cura de su enfermedad y le revela su nombre. Pero atención porque aquí entramos en una parte muy importante de la conferencia que es saber cuál es el verdadero nombre que revela la Virgen Santísima a Juan Bernardino. Para poder comprender esto es imprescindible que por un momento yo abro un paréntesis en la conferencia y os cuente algo sobre la mitología de los aztecas. Tened en cuenta que esto se produce 40 años después del descubrimiento de América por parte de Colón y 10 años después de la conquista de México por parte de Hernán Cortés y sus 500 soldados. O sea prácticamente Europa acaba de descubrir a esta civilización. Era una gente pues como cualquier otro pueblo se casaban tenían sus hijos cultivaban la tierra es importante que veáis en esta imagen la manera en la cual las mujeres casadas desde el momento en el que ya contraían matrimonio se colocaban el cabello porque eso era un signo para el azteca de que esa mujer era de un hombre al igual que nosotros hoy llevamos el anillo de casado o de casada que es un signo de que efectivamente ha habido una consagración matrimonial pues esa es la manera el signo que tenían las aztecas de diferenciarse de las que estaban solteras todavía es decir cuando un hombre veía a una mujer desconocida en la calle si llevaba el cabello recogido así ya sabía que era una mujer casada no hacía falta que le dijera nada más los aztecas dominaban a las 300 tribus que en aquel momento estaban en esa zona de tal manera que asombró a los castellanos la extraordinaria arquitectura las infraestructuras que ellos habían construido en ese punto eran increíblemente avanzados y también lo eran en la observación del cosmos eran unos astrónomos extraordinarios extraordinarios porque en ello les iba la supervivencia es decir ellos adoraban a los astros del cielo pero porque pensaban que eran quienes les daba la vida y tenían que estar pendientes de los solsticios de las estaciones de los eclipses etcétera etcétera porque veían signos también en las estrellas en los cuerpos celestes en eso eran extraordinarios sin embargo hay un punto realmente terrible en la cultura de los aztecas en este momento y era su religión porque desafortunadamente era una religión sangrienta aquí tenéis al espantoso Huitzilopochtli Huitzilopochtli era el dios de la guerra que como podéis comprobar era caníbal es más ellos estaban convencidos de que para que volviera a salir el sol al día siguiente había que alimentar a Huitzilopochtli para que se comiera las entrañas de las víctimas en vez de comerse al sol es decir para ellos era un ritual sagrado el llevar a cabo los sacrificios humanos horribles que sobrecogieron a Hernán Cortés y a los soldados cuando descubrieron todo esto es más en un determinado templo había un ídolo en honor a Huitzilopochtli con la boca abierta y cuentan los cronistas que se escuchaba una voz demoníaca a través de aquel ídolo que pedía víctimas y que tenía una sed de sangre insaciable de tal manera que en la crónica de Hernán Cortés y sus 500 soldados en 1519 se dice que el propio Hernán Cortés con un martillo destruyó aquel ídolo horrorizado con lo que estaba viendo pero tengan en cuenta que cuando ellos iban a la guerra no mataban cosechaban capturaban a las pobres víctimas y luego esas eran las que servían de sacrificio para Huitzilopochtli y compañía de tal forma que la ofrenda de sangre garantizaba la pervivencia del mundo era tal el sangrerío que se vivía allí que vivían aterrados porque en cualquier momento el cuchillo de pedernal podía caer sobre ellos o sobre sus hijos fijaros que Andrés de Tapia y Gonzalo de Umbría contaron 136.000 cadaveras humanas en uno solo de aquellos templos y se calcula que eran 100.000 víctimas cada año ofrecidas a Huitzilopochtli pero si os aterra Huitzilopochtli agarraos ahora con la madre de Huitzilopochtli porque es esta abominación que tenéis aquí Cuatlicué dos serpientes que le salían de la cabeza otras tantas de las manos las garras que le salían de los pies Cuatlicué es la que tiene la falda de la serpiente absolutamente satánica es más sacrificaban a las madres embarazadas les sacaban los fetitos desecaban las cabezas cortadas de los fetitos y con los cráneos adornaban a la Cuatlicué le ponían los collarcitos a la Cuatlicué sabéis donde tenía el templo Cuatlicué en el monte Tepeyac justamente donde escoge la virgen aparecerse y sabéis cuál es el nombre que le revela la virgen santísima a Juan Bernardino ella es la virgen de Cuatlasupe la que aplasta a la serpiente yo no sé a ti a mí esto me parece de una belleza indescriptible y de una sutileza de la virgen alucinante que es lo que pasa que cuando le comunica el nombre Tecuatlasupe a los castellanos ellos que todavía no entendía bien el náhuatl que es lo que entienden Tecuatlasupe de Guadalupe la nuestra la castellana la que tenemos en Cáceres pero ya me dirás tú que tiene que ver la virgen de Guadalupe con la que se conserva en Cáceres absolutamente nada es decir la virgen de Guadalupe es una errónea comprensión del nombre extraordinariamente significativo que revela la virgen porque es la que aplasta a la Cuatlicué a la serpiente sanguinaria madre de Huitzilopochtli pues bien ¿cómo continúa la historia? aquí llega el momento en que os tengo que hablar de Ometeotel ¿de quién? Ometeotel vale pues resulta que Ometeotel dentro de el panteón de dioses aztecas era un dios raro porque a diferencia de Huitzilopochtli que era el dios de la guerra y el dios sanguinario y el dios caníbal este era el inventor de sí mismo y era el dios de la vida y era el dios de la alegría y era el dios de la naturaleza el que hacía brotar las plantas y era el dios que mantenía la unidad entre todos era un dios extraño y además era un dios que no tenía forma antropomórfica sino que se representaba con esta especie de espiral y en medio había una flor llamada Nahuiyoyin que a partir de ese momento comienza a ser el símbolo de ese dios de la vida y de ese dios universal y cósmico que mantiene a todos unidos Ometeotel ¿sabéis cómo conocían a Ometeotel? a ver si os suena algo el creador de las personas el dueño del cielo y de la tierra el verdaderísimo dios por quien se vive ay que casualidad resulta que la virgen se identifica a sí misma como la madre de éste fijaros como es un mensaje para los aztecas es un mensaje para los indígenas que ellos comprendieron perfectamente pero no queda ahí todo vamos a estudiar con calma los símbolos que podemos encontrar en la virgen de Guadalupe señoras señores esta es la tilma del indio Juan Diego tal y como se conserva en la actualidad en la basílica de México capital como pueden comprobar es de una indescriptible belleza estamos hablando de un trocito de la tilma porque en realidad eran tres trozos y solamente la imagen ocupa dos esto que tenemos aquí es la costura que va pasando de un lado a otro además hay una cosa que siempre me encanta porque no podemos olvidar que la virgen santísima es una señora es decir si no hubiese inclinado la cabeza la costura la hubiera pasado por la cara y eso a una señora como que no es decir está estratégicamente colocada para que la costura de la tilma no solamente no dañe la imagen sino que es que encima como veremos más tarde las propias imperfecciones de la tilma añaden gracia y volumen a los rasgos de la virgen de tal manera que un error de los hilos un nudo forma el labio inferior y le da el volumen que tiene el labio inferior es alucinante que es lo que encontramos en la tilma del indio Juan Diego bien la tilma nos muestra una imagen de la virgen que mide 1.43 o sea no llega al metro y medio pero tiene proporción áurea no sé si habéis oído de esto los artistas los pintores los escultores están buscando la perfección de la belleza y resulta que han descubierto que hay como una proporción en todo lo que nos resulta bello a los seres humanos que es justamente esa la proporción áurea perseguida ya desde el tiempo de los griegos en todas sus esculturas y pinturas pues muy bien esta tiene esa proporción y ha sido estudiada desde ese punto de vista pero no solo eso es que se ve en el revés de la tela eso quiere decir que de alguna manera los pigmentos están impregnando y atravesando la tela entera pero cuidado porque el lienzo es decir la tilma no estaba preparada no tenía ningún tipo de apresto ni ningún material ninguna textura para poder evitar que esas imperfecciones dañaran lo que se iba a reflejar allí a ningún pintor se le hubiera ocurrido trabajar con un trozo de tela que no estuviera previamente preparado pero es que además esto no es pintura porque no hay huella de pincel es como si de alguna manera la imagen estuviera fotocopiada serigrafiada encima de la tela lo cual no tiene explicación porque esto no se puede hacer por mano humana porque si no no tendría estas características y aquí se parece un poco la imagen de la Virgen de Guadalupe con lo que nos encontramos en la Sábana Santa son imágenes imposibles imágenes que no se pueden reproducir con la tecnología contemporánea pero son imágenes que requieren una explicación por parte de la ciencia porque están ahí no se pueden negar no es una entelequia filosófica es algo que se puede palpar medir y pesar y llevar a un laboratorio los hilos resaltan los detalles y en realidad estamos hablando de un pictograma los aztecas no escribían con letras sino que utilizaban imágenes algo así como los egipcios y los jeroglíficos pictogramas es decir dibujos que representan cosas vamos a ver qué es lo que representa detalladamente la imagen de la Virgen de Guadalupe por lo pronto lleva el pelo suelto ¿qué quiere decir eso? no está casada es virgen esta muchacha es virgen indiscutiblemente cuando el indígena ve el pelo dice esta no está casada no sólo eso sino que además lleva una un broche de jade con la cruz dibujada daros cuenta de que el jade era una piedra semipreciosa que ellos pulían para hacer los espejos y la consideraban divina ¿por qué? porque les mostraba la imagen a ellos mismos su imagen la veían reflejada en el jade es más al ver que el jade que lleva el broche tiene el mismo signo que ellos veían en los estandartes de los conquistadores y en las velas de los conquistadores dicen uy cuidado porque esta es de la misma religión de estos que vienen del otro lado del mar del mar a los cuales también nosotros consideramos dioses porque sabéis el tema de Hernán Cortés ellos pensaban que eran dioses también porque no los habían visto nunca con casco y con barba que era justamente como representaban algunos de sus dioses por lo tanto no tuvieron duda de que aquellos eran superpoderosos cuidado con esto porque a veces se interpreta mal a nosotros a nosotros occidentales el ver a alguien así nos da la idea de estar rezando no para un azteca el colocar la mano así significa te traigo un regalo tengo un obsequio para ti este es el signo de regalo para los aztecas con lo cual ellos comprenden esta nos trae un regalo vamos a ver que regalo nos trae el ceñidor indiscutiblemente significa que esta muchacha que es virgen está embarazada y ya les va sonando eso que le contaban los misioneros de que la madre de Jesús a pesar de ser virgen tuvo a Jesús se cuentan 46 estrellas en todo su manto esto es tan impresionante que merecerá la última parte de la conferencia dentro de un rato os hablaré de las estrellas pero tened en cuenta que además los rayos del sol salen detrás lo que quiere decir que si esta se tapa con las estrellas tapa el sol y está encima de la luna esta es infinitamente más poderosa que nuestros dioses porque nuestros dioses están a su servicio el cosmos entero le sirven a ella de lugar en donde colocarse de manto y de embellecedor con los rayos del sol aquí aparece y aquí y aquí hasta siete veces la flor la flor que era la flor con la que representar a Ometeotel por lo tanto si en la túnica aparece representada la flor quiere decir que el regalo que nos trae esta es a Ometeotel indiscutible daros cuenta de que todos estos detalles se le escapaban a los castellanos pero ellos con un solo vistazo captaban perfectamente el mensaje que traía la Virgen no solo eso daros cuenta de que ella tiene la rodillita levantada y ese es el motivo por el cual se ve la zapatilla pero el que tenga la rodilla levantada ¿qué quiere decir? pues que está danzando ¿cómo adoran los indígenas? bailando y esta ¿qué está haciendo? está danzando que solamente bailaban ni siquiera en la fiesta sino en el momento de la adoración por lo tanto esta está adorando al Ometeotel que nos trae de regalo es decir el Ometeotel es más poderoso que ella porque ella lo está adorando el color de la túnica es un color verde azulado pero curiosamente era el color de la capa de Moctezuma el emperador por lo tanto el emperador era el único que tenía la autorización la autoridad para poder vestir ese color era el color de los emperadores por lo tanto si esta se viste de ese color es porque es una emperatriz no solo eso no solo eso sino que además nos encontramos con que está sobre la luna como ya os he dicho ¿sabéis lo que significa México? el ombligo de la luna por lo tanto ella viene a posarse sobre nuestra tierra ella viene también a bendecir el ombligo de la luna México y por último el angelito quiero que os fijéis que el angelito tiene cara de anciano y que además va vestido con la camisa que llevaban los convertidos los indígenas convertidos pero no tiene alas de angelito tiene alas de águila que habla como águila es Juan Diego es decir nos está trayendo a la virgen y fijaros que con una mano coge el cielo representado en la túnica en el manto y con otro coge la tierra que es la túnica él une el cielo y la tierra a través de la virgen Tecuatlasupe bellísimo bueno pues una vez analizados los símbolos de la virgen de Guadalupe vamos a seguir profundizando en lo que es la teología aztecas tened en cuenta que para ellos había dos elementos absolutamente clave que era el templo y las flores ¿por qué el templo? el templo tenía forma de montaña pero esto es una constante en prácticamente todas las culturas las pirámides también tienen forma de montaña ¿por qué? leer la biblia incluso Jesús todos los hombres de la biblia suben y bajan de las montañas las montañas es el lugar privilegiado de encuentro con Dios claro evidentemente aquí vemos que es una montaña ensangrentada pero ¿qué sienten ellos cuando descubren que los conquistadores ocupan sus templos? que aquella civilización está herida de muerte y que o cambia o desaparece eso es lo que ellos interpretan cuando ven el templo profanado entre comillas por los conquistadores si no hay templo no hay civilización no hay cultura para ellos y con el tema de la flor sucede lo siguiente la flor se representa con el corazón y nosotros utilizamos las flores pues como un gesto de cariño o como un adorno para ellos es muchísimo más porque la flor es el símbolo de la verdad de tal manera que cuando yo envío un mensaje a otro con una flor quiere decir ponle el cuño que esto es verdad si yo le voy a declarar la guerra a otra tribu yo le mando flores no os lo perdáis o sea es decir mira te voy a hacer la guerra pero que no estoy bromeando que te estoy mandando flores que es verdad ese es el sentido que tiene de que de todos los símbolos habidos y por haber la virgen haya escogido flores para poder demostrarle a fray juan de sumárraga que el mensaje era verdad que llevar a flores un indígena quiere decir no te estoy mintiendo confía en mí esto es cierto ¿ves que bonito? por eso la flor ah y el símbolo más importante es la flor nahuioyin porque es la que les da la clave de que a qué le somete hotel eso es interesante que vayamos también sabiendo un poco acerca de qué es lo que sucede con los símbolos para los aztecas y que los vayamos comprendiendo aquí empiezan las cosas raras y maravillosas de la tilma si yo cojo la imagen de la virgen de Guadalupe y la coloco sobre un mapa de México haciendo coincidir las flores nahuioyin con las montañas y volcanes que en la realidad están en el mapa de México coinciden perfectamente pero claro esto solamente lo podemos comprobar viendo el mapa desde el espacio díganme quién colocó las flores en un mapa que solamente se puede ver desde el espacio en 1531 sigamos avanzando para ver qué otros misterios nos trae la virgen de Guadalupe a ver el año 1531 fue un año muy especial para los indígenas por lo pronto vieron aparecer el cometa Halley que unos indígenas vieron aparecer un cometa uff la cosa está muy mal eso es lo que significa el cometa para ellos aquí van a pasar cosas muy gordas pero gordas de verdad no solo eso sino que además se produce un eclipse horror Huitzilopochtli está cabreado a ver qué es lo que hemos hecho habrá que matar 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 darle de comer sangre sangre no solo eso sino que además el 12 de diciembre de 1531 era el solsticio de invierno y cuidado porque aquí hubo un desfase porque en realidad según el calendario gregoriano tendría que haberse producido el 22 de diciembre no el día 12 pero es que en 1531 no estaba el calendario gregoriano estaba el juliano y el calendario juliano es el 12 de diciembre el día que escoge la virgen para dejarse quedarse grabada en la tilma el solsticio de invierno que significa acaba la oscuridad y empieza la luz se acaba un periodo de oscuridad y ahora vamos a empezar con este sol que renace con estos días que a partir de ahora van a empezar a ser más largos a vivir de una manera diferente se produce un terremoto tela eso significa que los pilares de la tierra se están conmoviendo se destruyen los templos y llega una epidemia de viruela para la cual los indígenas no tenían protección natural no tenían los anticuerpos de la viruela y los empieza a matar y ellos dicen vamos a ver nos cargamos a 100.000 personas al año alimentamos a Wysilopostli con toda la sangre que nos pide y resulta que ahora que no tenemos templo que ya no hacemos sacrificio el sol sigue saliendo después del eclipse vuelve otra vez a ver luz una de dos o nuestros dioses eran mentiras o nosotros no hemos hecho la adoración correcta ¿veis lo que significa todo lo que pasó justamente en ese año? pues bien todo esto llevó amigos y amigas a que en la siguiente década nueve millones de indígenas se convirtieran al cristianismo los misioneros no daban abasto a ser bautizos ¿por qué? porque estaban abandonando una religión de muerte y de oscuridad para abrazar una religión de amor y de vida y de luz que era la que traía la Tecuatlazupe por lo tanto toda esa leyenda negra que hay sobre lo de la conquista y que se obligaba bajo pena de muerte a los indígenes y no sé cuánto cuidadito que hay que analizar bien los datos y que por suerte ahí tenemos la historia y los documentos históricos pues bien el papa Benedicto XIV recibió inmediatamente aparte de que se difundió toda la historia de la Virgen de Guadalupe por el cristianismo entero una copia de la tilma del indio Juan Diego y la Virgen terminó coronada como emperatriz de América hoy en día este es el actual templo en México capital en el que se conserva la tilma del indio Juan Diego es el séptimo de los templos fue consagrado el 11 de febrero de 1976 día de la Virgen de Lourdes y no sólo eso sino que tiene 10.000 personas de aforo fijaros además que tiene la forma como de la de la capa de la Virgen ¿no? o sea entramos bajo el amparo de la Virgen debajo de su manto debajo del manto de la Virgen es indiscutible que la cultura mexicana sea fraguado en torno a la Virgen de Guadalupe la Virgen de Guadalupe es omnipresente en todo México de tal manera que tengo una amiga mexicana que me dice algo que ya yo había oído en boca de otros mexicanos y es ay es que Andrés nosotros puede que no seamos católicos pero todos seamos guadalupanos es decir la Virgen de Guadalupe es el amor de los mexicanos y eso sí a lo mejor le dan cachetadas a la iglesia pero a la Virgen de Guadalupe no se la toque la Virgen de Guadalupe es una cosa especial nuestro bienamado Papa Francisco le tiene una devoción muy especial a la Virgen de Guadalupe pero ¿por qué? ah porque resulta que hay un dato del Papa Francisco que desafortunadamente desde mi punto de vista ha sido silenciado de manera sistemática por los medios de comunicación y es que el Papa Francisco ahí donde lo ves es un científico está licenciado en ciencias químicas ¿a que esto no lo sabían todos? o sea por primera vez en 21 siglos un científico se sienta en el trono de San Pedro lo cual yo creo que es maravilloso para la iglesia puesto que es un hombre capaz de distinguir los hechos de las opiniones es decir él comprende la naturaleza extraordinaria de la imagen reflejada en la tilma como veremos a continuación que no tiene una explicación racional y por tanto él cada vez que tiene oportunidad habla de la Virgen de Guadalupe y por supuesto se encomienda a la Virgen de Guadalupe ¿cuál es el siguiente paso para seguir profundizando? vamos a analizar la tilma porque da la sensación de que la tilma es indestructible ¿por qué digo esto? cuando hablamos de la tilma fijaros en esta imagen es como esa especie de mantita con la que se cubrían los indígenas antiguos está hecha de ixtle que es un tipo de agave es un tejido muy burdo muy vasto pues bien la tilma mide 104 por 170 centímetros pero los tejidos de esta planta una vez manufacturados que más han resistido no han durado más de 20 años y les estoy hablando de un tejido que de manera absolutamente antinatural ha pervivido 480 años sin que haya una explicación de cómo es posible que no se pudra porque además 116 años estuvo sin protección ¿sabes lo que significa eso? tú pon una tela y pon nada más que un año debajo de la tela 10 velas todos los días a ver qué le pasa a la tela imagínate 116 años de velas de rosarios pasados de pañuelos de medallas de que si alguno le doría el cuello se rozaba también con la tilma para que se la quitara porque era la medicina era el gran remedio para todo 116 años maravilla repele el polvo repele a los insectos no hay ni un solo huevo de mosca no no hay la más mínima suciedad en la tilma ¿cómo es esto posible? no tiene explicación ya de por sí llama la atención pero por si eso fuera poco date cuenta de que el Tepeyac se encuentra junto al lago Texcoco que es un lago con una salinidad tan potente que en 80 años termina deshaciendo el hierro ¿cómo es posible que no le haya afectado a la tilma? ¿y qué pasa si a la tilma le echamos un bote de ácido? pero es que eso sucedió en el año 1795 dejaron caer encima quiero pensar que de manera accidental y ahí tenemos el documento del accidente que lo confirma un bote de ácido nítrico esta es la mancha hubiera sido suficiente como para destrozar todo el lienzo si alguna vez tienes un botito de ácido nítrico no metas el dedo por si acaso ¿y qué es lo que pasa con la mancha del ácido nítrico? que a medida que va pasando el tiempo se va desapareciendo la mancha no el tejido ¿cómo es esto posible? por si eso fuera poco el 14 de noviembre de 1991 este mequetrefe Luciano Pérez Carpio subió de boto con un ramito a depositarla bajo los pies de la imagen de la Virgen de Guadalupe con un potente explosivo de dinamita que estalló que reventó los cristales de toda la basílica y que no solo eso sino que hizo añicos los cristales de las casas de alrededor fijaros como quedó el Cristo de bronce que estaba también en el altar suficiente para destruir con crece la tilma y no sufrió ni un solo rasguño ni la tilma ni el cristal que no era antibalas lo de los cristales antibalas es reciente por cierto voy a hacer un paréntesis yo solamente odio a un enemigo que crea que es real ¿o no? bien tanto odio en contra de la Virgen de Guadalupe ¿por qué? interesante reflexionar esto ¿no? o sea se arriesga a que lo pillen a que lo masacren a que lo metan en la cárcel yo que sé con tal de poner un explosivo a los pies de una imagen en la que supuestamente no cree bueno vamos a seguir profundizando esta es la tilma tal y como se encuentra la talidad en el interior de la basílica como veis es un lugar muy bonito para visitar pero vamos ahora a empezar a profundizar en la imagen porque como te dije hace un ratito se trata de una imagen que es imposible por lo pronto le sacaron unas hebritas de color con color y se la mandaron a un químico para que las analizara pero no cualquier químico no no vamos a buscar al mejor a un premio nobel de química no nos conformamos con menos el doctor Richard Kuhn premio nobel en 1938 deducción del premio nobel de química los pigmentos de la imagen no son ni de origen animal ni de origen vegetal ni de origen mineral ni de origen sintético o sea no se conocen pigmentos como estos en la naturaleza de este planeta y confiesa el premio nobel de química no soy capaz de determinar de donde proceden los pigmentos el premio nobel de química los doctores Philip Callahan físico de la biofísico de la universidad de Kansas y Jody Esmir catedrático de filosofía de la ciencia de la universidad de Miami sometieron a la imagen a luz ultravioleta y a imagen infrarroja y descubrieron que la imagen ha sido retocada a ver una cosa es añadir y otra es resaltar repintando lo que ha sucedido ha sido lo último se han resaltado cosas de la imagen repintando encima y eso como lo podemos comprobar aparte de lo que han hecho estos señores con la luz infrarroja y ultravioleta pues comparando la imagen actual con imágenes más antiguas por ejemplo esta tomada por Manuel Ramos en 1923 comparen allí parece mucho mayor observen la dulzura y la belleza de la cara original le han colocado un colorete le han hecho una rinoplastia porque le han hecho la nariz más chiquita le han puesto papada porque la papada aunque os parezca mentira es un signo de belleza para los indígenas que le vas a hacer no tienen por qué copiar nuestro canon de belleza pero es que por suerte por suerte no tocaron los ojos ¿por qué digo esto? ah porque es aquí donde empieza la parte interesante bien aquí tenéis lo que os contaba si ampliamos los labios veis que bonitos esto es un nudo que le da el resalte a los labios está estratégicamente colocada para utilizar los errores de la tele y hacerla más bonita todavía bien ¿y qué nos revelan los ojos de la Virgen de Guadalupe? aquí repito es donde viene lo interesante porque resulta que tenemos la opinión por ejemplo de un oftalmólogo el doctor Graue pero que no es cualquier oftalmólogo es el rector de la Universidad Autónoma de México una autoridad en su materia y que resulta que analiza los ojos de la Virgen de Guadalupe con un oftalmoscopio moderno y descubre que los ojos de la Virgen de Guadalupe reflejan la luz exactamente igual a como lo haría un ojo humano vivo lo cual es imposible en una pintura hecha con mano humana no tiene sentido que esto suceda y dice el médico examiné los ojos con un oftalmoscopio de alta potencia y pude apreciar en ellos profundidad de ojo como al estar viendo una cornea humana viva y cuenta la siguiente anécdota que estaba tan fascinado con lo que estaba viendo y teniendo en cuenta que la Virgen está mirando un poquito hacia abajo que sin darse cuenta de que estaba hablando con una imagen que está en un lienzo le dijo mire un poquito para arriba y luego se quedó diciendo ¿qué estoy haciendo? no es el único que lo ha examinado desde 1950 ha habido una veintena de oftalmólogos que han confirmado sus observaciones ¿qué es lo que sucede en los ojos de la Virgen de Guadalupe? aquí me he de detener un ratito y voy a emplear la foto de este muchacho se le toma la foto pero es que en el ojo en los ojos del chico están reflejadas las personas que él estaba mirando porque los ojos son como si fueran espejos que reflejan la imagen de lo que está viendo es más si yo cojo una de las caras de uno de los amigos del chico retratado lo puedo ampliar de tal manera que yo puedo identificar que este es Pedro de todos los que está allí ¿me siguen? vale ¿qué es lo que se descubre en los ojos de la Virgen? Alfonso Marcué fotógrafo en 1929 descubre el rostro de un hombre con barba se ve perfectamente los ojos la nariz la boca y además tiene la mano así se está cogiendo el mentón reflejado en una córnea de 8 milímetros pero no solo eso bueno aquí tenéis otro fotógrafo más tarde 1951 Carlos Salinas que confirma las observaciones aquí lo veis un poquito estilizado por un pintor para que lo comparéis y os deis cuenta de la semejanza no solo eso la pregunta es bueno esto será una pareidolia ¿qué es eso de una pareidolia? el cerebro humano crea imágenes y compone imágenes es lo que nos pasa por ejemplo cuando vemos formas en las nubes yo aquí veo una carita sonriente y aquí veo una carita asustada y aquí veo otra carita sonriente y aquí una carita como diciendo hola y esta como diciendo pero vemos que no es una cara es una lavadora de la que está saliendo una tela es decir ¿cabe la posibilidad de que lo que se ve en los ojos de la Virgen de Guadalupe sea una pareidolia? sí cabe esa posibilidad a no ser de que las imágenes se vean en los dos ojos y a no ser de que aparezcan reflejadas en los dos ojos siguiendo la proporción de la distancia porque en este momento os esté reflejando en mis ojos pero si yo me pongo así como está la Virgen de Guadalupe en este ojo se verán un poquito más grandes vuestras imágenes que en este porque este está un poco más lejos de vosotros me estoy explicando eso se llama la ley de Samson-Purkinje y está perfectamente estudiado en oftalmoscopía pues sorprendeos porque el doctor Rafael Torija oftalmólogo deduce que las imágenes aparecen reflejadas en ambos ojos y que respetan perfectamente las proporciones ópticas de Samson-Purkinje no es una pareidolia son imágenes reales pero aquí es donde definitivamente tiran la toalla los incrédulos doctor José Azte Tomsman ingeniero especialista de computación de la Universidad de Cornell profesor de investigación operativa en la Universidad de Meroamericana de México descubre no una ni dos 13 figuras en los ojos diminutas casi microscópicas para poder hacer eso necesito elaborar con un ordenador cuadrículas de un milímetro cuadrado en las córneas 1600 cuadrículas de 15 por 15 micrones usando un micro un micro densitómetro de precisión las amplió 2500 veces y capta 200 tonos de gris frente a los 30 tonos que es capaz de captar el ojo humano 13 figuras en unos ojos de 8 milímetros entre ellas la de Frais Juan de Sumárraga ¿os acordáis del cuadro? es el mismo cráneo la de Frais Juan González el intérprete que estaba a su lado la del propio indio Juan Diego que lo vemos aquí con un gorro desplegando la tilma y uno dice bueno pero ¿cómo es posible que el indio Juan Diego llevara el gorro puesto delante del obispo? dices claro es que tenía las manos cargadas no se lo podía quitar un indígena sentado con el pie levantado se ve incluso hasta las argollas y la coleta que tiene todo esto lo podéis ver con precisión con las imágenes que están publicadas en el libro del doctor Tosman el ojo derecho y el ojo izquierdo veis que son las mismas figuras pero respetando las leyes de Samson Purkinje y un grupo familiar para completar las 13 figuras es alucinante ¿cómo es posible que esto lo haya hecho un artista cuando estamos hablando de que para ver esto necesito un ordenador de la era espacial porque si no no lo veo hipótesis pero bueno ¿cómo es posible que aparezca el indio Juan Diego con la tilma extendida si la virgen lo estaba viendo? el doctor Tosman dice sí es que en el momento en el que se extiende la tilma la virgen estaba invisible delante de aquel grupo de personas y un instante después proyecta su imagen en la tilma y la proyecta reflejando lo que ella está viendo un momento antes esa es la hipótesis esta sería la situación que tendría la imagen dentro del grupo de personas que aparecen también reflejados en sus ojos ¿y qué pasa con las estrellas? bueno pues a mí particularmente que durante cuatro años trabajé en el Instituto de Astrofísica de Canarias esto ha sido una de las cosas que más me han tocado el corazón las estrellas reflejan la posición exacta de las constelaciones del norte y del sur visibles el 12 de diciembre de 1531 solsticio de invierno no están puestas al azar aunque parece que sí tienen un porqué y un para qué esas estrellas porque hay un mensaje para los indígenas pero también hay un mensaje para nosotros y lo hemos descubierto recientemente porque cuando yo hago coincidir las estrellas no coinciden a no ser que yo les dé la vuelta y si les doy la vuelta a las estrellas resulta que con las estrellas que se ven yo puedo completar las constelaciones y colocar las estrellas que no se ven es decir a la derecha está el hemisferio norte a la izquierda está el hemisferio sur ¿y qué constelaciones se pueden ver? pues como podéis ver aquí esto es un estudio de los doctores Cantó y García de León astrofísicos se pueden observar constelaciones como por ejemplo Ofiuco en la zona de la capucha Libra ya bajando por el brazo Escorpión del cual solamente vemos unas cuantas estrellas Lupus o Lobo que aparece en esta zona del costado Sagitario también aparece aquí la cruz del sur se ve perfectamente en la parte inferior Sirio perdida en uno de los pliegues el bollero en el otro lado en su hombro derecho la osa mayor aparece también representada muy fácilmente identificable la cabellera de Berenice los lebreles o sea como veis estamos hablando de algo que realmente sobrecoge pero estamos hablando además cuidado de una imagen vamos a dar a la anterior una imagen especial porque es una imagen especular anamórfica de las constelaciones vistas desde el espacio desde la tierra no se ven así una imagen especular porque refleja como si fuera un espejo y anamórfica y se ve perfectamente en esta imagen veis que aquí hay una cara de un hombre barbudo ¿no? reflejada en este vaso que es como si fuera un espejo pero esto es lo que está reflejando o sea es como si aquí estuviera la virgen encima del espacio y reflejara en su manto las constelaciones que están alrededor eso es lo que quiere decir esto está situada en el espacio en el momento en el que se cubre con estas constelaciones que tienen significado para nosotros porque qué casualidad que la corona boreal no le viene a caer en el pecho o en las piernas le cae en la frente es una reina el bollero es el guardián probablemente representa a San José el que cuida de la virgen y del niño virgo viene a caer justamente sobre el vientre es madre pero es virgen también Cristo es el león de Judá por eso aparece también la constelación de Leo el auriga es el buen pastor dentro de las constelaciones Asclepio hijo de Apolo que es lo que representa Ofiuco era capaz de devolver la vida a los muertos el centauro que es mitad hombre mitad caballo un ser con dos naturalezas igual que Cristo Dios y hombre la cruz del sur el calvario naturalmente hay una estrella en la constelación de Leo que es Régulo que representa el pequeño rey esta nos trae a un rey pequeñito y maravilla Sirio en un pliegue como protegida que en la lengua original se conoce con el nombre de Nazirene blanco y en botella Nazareno este es el misterio de las estrellas de la Virgen de Guadalupe y lo último que se sabe de la Virgen de Guadalupe pero también tiene una significación bíblica Apocalipsis 12 apareció en el cielo una señal grande una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas está reflejando a la mujer del Apocalipsis estamos terminando cuáles son las conclusiones que podemos sacar a la luz de lo que os he explicado nueve conclusiones clave y yo me volveré tranquilito a Tenerife si esto por lo menos queda claro primero el Ayate ha pervivido 480 años eso es inexplicable de la misma forma que también lo es que la imagen no se haya deteriorado en absoluto o que haya resistido al contacto del ácido nítrico en 1795 o que haya permanecido intacto tras la detonación explosiva del año 21 o los símbolos presentes en la tilma y que sean un códice dirigido a los indígenas mesoamericanos del siglo XVI en lo que San Juan Pablo II llamó una perfecta inculturación ¿qué es eso de la inculturación? es hablar a los pueblos según aquellas cosas que le motivan y que le llaman la atención porque para un japonés ponerse de rodillas solo lo hace en señal de rendición delante del enemigo para que el enemigo le corte la cabeza pues chica si el japonés hace esto y es el mayor signo de reverencia y de amor que le puede hacer a otra persona en vez de que se arrodille delante del santísimo que haga esto eso sin culturar porque evangelizar no es europeizar es hablar con los signos significativos para las personas que reciben el mensaje lo que ha hecho ella ha hablado con signos propios de aquella cultura y vaya si lo comprendieron también es totalmente inexplicable científicamente que no se conozcan ni los pigmentos ni el procedimiento mediante el cual fue impresionada la imagen a un lienzo en el que no hay pinceladas o que los ojos respondan a las características de una córnea humana viva y por supuesto no hay explicación a que existan trece figuras humanas en los reflejos de las córneas solo visibles con tecnología contemporánea y que excluye cualquier posibilidad de casualidad o de fraude o que las estrellas del manto muestren con precisión matemática las constelaciones visibles el 12 de diciembre de 1531 estas son las conclusiones a las que me lleva la ciencia la virgen es auxilio de los cristianos la invocamos así en uno de los bellísimos piropos que le lanzamos con las letanías lauretanas cuando se trasladó la imagen desde el oratorio de Ferijuan de Sumárraga en una procesión el 26 de diciembre de 1531 los indios como ya sabes iban danzando y desafortunadamente uno de ellos se clavó por accidente una flecha en la garganta y murió y entonces dijeron vamos a llevársela a la Tecuatlasupe que al fin y al cabo es la madre de Ometeotel el dios de la vida el indio volvió a la vida de tal manera que aquí está el cuadro que representa ese momento cuando se extendió la noticia llegaron en masa los indios de todo México para venerar a aquella que le había devuelto la vida a nuestro hermano voy a contaros una historia que a mí particularmente me parece muy bella ya estamos terminando el 7 de octubre del año 1571 se llevó a cabo una batalla decisiva para Europa los turcos querían invadir Europa ya habían cogido Chipre que en aquel momento pertenecía a los reinos de Italia y en Lepanto se iba a librar la batalla para evitar que Europa cayera en manos de los musulmanes en aquel momento sabiendo eso se lleva a cabo una liga santa formada por el rey Felipe II por el papa y por Venecia y lanzan la armada pero la armada era infinitamente inferior que la increíble armada turca una máquina de guerra perfectamente preparada para destruir al enemigo ¿qué es lo que hace el papa? manda un mensaje a la cristiandad rezad el rosario conmigo en el momento de la batalla y pongámoslo todo en manos de la Virgen Santísima Andrea Doria el almirante que iba al frente de una de las naves castellanas de una de las naves de la liga santa colocó en el estandarte la imagen de la Virgen de Guadalupe y de manera totalmente incomprensible empiezan los cristianos a ganar la batalla a pesar de tener el viento en contra tampoco hay una explicación ni siquiera desde el punto de vista estratégico militar a que hayamos ganado la batalla de Lepanto frente a los turcos a no ser que haya habido ayuda del cielo de tal manera que para confirmar que efectivamente ahí estaba sucediendo algo más que una batalla militar el santo padre San Pío V tuvo una visión en el Vaticano a muchos kilómetros de distancia de la batalla de que se había ganado la guerra de Lepanto y así se lo comunicó a los cardenales que estaban en ese momento rezando por él con él y además se conservan las actas de la hora en la que el papa dijo tranquilo hemos ganado la guerra gracias a la Virgen Santísima eso de auxilio de los cristianos es una letanía lauretana impuesta por el papa San Pío V en agradecimiento por haber vencido la batalla de Lepanto ya no te olvidarás de eso cada vez que la pronuncias después de rezar el rosario bellísimo la madonna di santo estéfano de abeto esta fue la que iba en el buque de Andrea Doria se conserva en la actualidad en Génova pero tenéis una sorpresa aquí en Barcelona no sé si lo sabéis tenemos al Cristo de Lepanto que también iba en una de las naves tenéis la posibilidad de venerarlo en la catedral de Barcelona maravilloso bueno y que fue del indio Juan Diego después de todo esto sobrevivió 17 años a las apariciones el indio Juan Diego se trasladó a vivir en una casita humilde chiquitita porque quería estar cerca de su niñita del cielo y el resto de su vida se dedicó a contar una y otra vez una y otra vez a la gente que se lo pedía el relato de las apariciones el indio Juan Diego murió y la virgen no se deja ganar en generosidad le había dicho te lo pagaré y vaya si se lo pagó porque el 31 de julio del año 2002 San Juan Pablo II decretó que Juan Diego es santo y está con su niña en el cielo por eso podemos invocarle como un santo San Juan Diego el que habla como águila el que nos trae la nueva evangelización ¿cuál fue el milagro mediante el cual se canonizó al indio Juan Diego? Juan Barragán un chico de veintipocos años drogadicto estaba pasando por el mono de no tener la droga y fue tal su desesperación que se lanzó del balcón al suelo el quinto piso bajo los ojos de su madre desesperada que no pudo evitar que su hijo se tirara por el balcón lo que sí hizo la madre fue invocar a Juan Diego cuando escuchó el golpe del cráneo en el asfalto bajó corriendo las escaleras y se encontró con que efectivamente su hijo estaba perdiendo masa cerebral tenía los sesos desparramados lo único que hicieron los de las ambulancias fue confirmar la muerte del muchacho y cubrirlo con una sábana y de repente cuando lo iban a meter dentro de la ambulancia el chico se levanta hace así se cierra al mismo el cráneo y dice ¿qué me ha pasado madre? se lo llevan al hospital y el médico encargado de hacer todo el informe que después fue por supuesto consultado por la comisión para la canonización del indio Juan Diego certificó que aquel chico era imposible que sobreviviera de hecho le colocaron un respirador no podía respirar por sí mismo reunió la comisión ética del hospital y dijo mira vamos a desconectarlo porque está clínicamente muerto cuando volvieron a la habitación se encontraron que el chico estaba sentado y estaba pidiendo de comer no me lo estoy inventando yo están las actas se puede leer por lo tanto ahí tenéis el milagro de San Juan Diego esta es la última diapositiva que os voy a poner las imágenes con las que he estado ilustrando mi conferencia se deben a Jorge Sánchez y se encuentran en la actualidad en el Salón Reina de Puebla esta es la imagen que representa de una manera lo más fidedigna posible por este autor a la niña del cielo y quiero que no me mires a mí ahora por favor quiero que la miréis a ella porque por un momento vamos a reflexionar quién es María de Nazaret una pobre aldeana que vivió hace más de dos mil años en un rincón del mundo que estaba sometido a una potencia militar extranjera llamada Roma una pobre lavandera esposa de obrero y madre de obrero que para poder llevarse un trocito de pan a la boca primero había tenido que moler el trigo y luego meterlo dentro del horno que cada mañana tendría que acudir a la fuente de Nazaret a cargar sobre su cabeza el agua con el que luego iba a servir a su marido y a su hijo que para poder tener un poco de leña con el que calentarse mientras los chicos estaban trabajando ella tenía que subir a aquella montaña para coger ramas de aquí y de allí nada que ver con la princesa de manos delicadas nada que ver con los angelitos que están revoloteando a su alrededor continuamente una mujer que vivió la oscuridad de la fe que cuando se le pierde el niño ustedes se creen que la Virgen Santísima dormiría tranquilamente los tres días en que desesperada estaba buscando a su hijo sin saber si lo habían secuestrado si lo habían matado si se lo habían llevado a Alejandría o a Roma habrá comido convenientemente a esa mujer en esos días y resulta que cuando se lo encuentra en el templo hijo ¿por qué nos has hecho esto? te estábamos buscando angustiados dice la palabra en el Evangelio de San Lucas ¿y qué le responde el niño? y porque me buscaban ustedes sabían que yo tenía que dedicarme a las cosas de mi padre y lejos de enfadarse ¿qué dice el Evangelio? guardó estas cosas en su corazón meditándolas imagínense lo que significa tener que huir de noche a Egipto refugiada política sin saber por qué el rey Herodes quería cargarse a su niño recién nacido pero ¿qué le ha hecho mi niño a este rey para que lo quiera matar? sin saber que en cualquier momento en cualquier esquina podía cogerlo la policía del rey y matarlos llevarlos descuartizarlos eso es lo que vive la Virgen Santísima cada día ¿por qué llamamos a la Virgen reina de los mártires? tú sabes lo que es coger a tu hijo que es lo que tú más quieres y clavarlo en un palo de madera para que se desangre y se muera torturándolo delante de ti no hay más dolor para una madre y eso solo lo entiende una madre eso es lo que vivió la Virgen y también vivió otras cosas enseñó a rezar a su hijo alimentó amamantó con enorme ternura a su hijo hizo por su hijo lo que cualquier madre hace por él le enseñó a hablar al verbo de Dios le enseñó a hablar le enseñó a caminar a aquel que iba a recorrer un territorio menor que Galicia durante tres años predicando el mensaje que iba a cambiar para siempre la historia de la humanidad esa es María Santísima por eso es mi heroína y por eso es la persona más importante para mí después de su hijo y por eso quiero tratar con ella cada día y por eso quiero invocarla en el rosario como ella misma me dice en cada una de las apariciones y por eso me fascina y me atrae y me vuelve loco todo lo que tiene que ver con la niña del cielo y cada vez quiero amarla más y cada vez quiero servirla más y cada vez quiero consagrarme más a ella porque es la única mujer que de verdad vale la pena seguir como heroína habrá otras muchas pero es que ninguna se compara con esta porque lo que hizo esta es impresionante cuando su hijo muere y sube al cielo ¿a quién le encarga el grupo de los apóstoles? a la que va a llevar adelante el proyecto cuando ellos se sentían solos o angustiados o tristes o deprimidos ¿a quién iban ellos? a la madre ¿con quién se encontraban? con quien más les recordaba al hijo María es la animadora de la comunidad primitiva de Jerusalén y lo vemos en los hechos de los apóstoles ella reúne a los apóstoles y los anima y venga chicos adelante hay que seguir no dejéis el proyecto de mi hijo ¿qué necesitáis? yo estoy ahí lo que queráis esa es la Virgen Santísima ¿tú te crees que ella en el cielo siendo en este momento reina y madre va a desasistir a su iglesia en estos momentos oscuros y turbios en el que la religión cristiana es la más perseguida del mundo? olvídate la vamos a seguir teniendo ahí y de ahí tenemos las apariciones continuas de la Virgen una madre preocupada por cada uno de nosotros me dicen es que los mensajes de Međugorje son siempre los mismos digo yo claro porque no aprendemos y por eso una madre nos tiene que repetir una y otra vez una y otra vez portense bien portense bien portense bien por eso los mensajes son repetitivos ¿cómo no van a hacerlo? si es que no hacemos caso como por suerte tenemos aquí a otro Cristo consagrado que es mi bienamado padre Josep María Manresa a quien le agradezco de todo corazón al igual que las chicas de Keeping Church Carmen y Teresa que ha tenido que marcharse el que me hayan permitido venir desde mi isla tropical para traeros un trozo de pasión volcánica yo voy a dejar que sea él por favor el que ponga la cerecita encima de la tarta de esta conferencia qué más decir esta conferencia tan bonita tan hermosa y sobre todo de la Virgen a mí siempre me impresionan aquellas palabras de la Virgen no estoy yo aquí que soy tu madre y esto es lo que nos tenemos que llevar en nuestro corazón la Virgen nuestra madre del cielo nos da su hijo y nos cuida siempre ahí tenemos que pues acudir en toda ocasión en todo momento y ella nos protege que nos acompaña y nos bendice y nos trae su regalo su oferta que es su hijo por eso pues nos ponemos de pie le damos gracias primero le damos gracias también a Andrés por esta magnífica exposición es un honor y le damos gracias a la Virgen por su maternal y por su madre que nos cuida siempre Dios te salve María y me agradece gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén nuestra Señora de Guadalute ruega por nosotros muchas gracias muchas gracias aplausos